Entonces seguimos por acá, entonces ahí estamos pues Marlin, eso es de parte de Uriel ML Entonces, mira que lindo detalle te hizo, que bellísimo, imagínense Anda a tocar los chocolatitos Eso Primero vas a ver el chocolatito, ahí está, vaya Entonces, ahí está, no, eso es de ella, entonces ella sabrá que hacer Vaya, entonces ahí estamos pues, entonces él mandó una frase también Ahí que Dicey lo va a leer ahorita Este, este que está ahí, ahí enfrente de ella, sí, de aquí para abajo Ajá, déjalo pues, pégasele a Marlin y ella la va a escuchar ahí, dice así Diga pues Ah pues Te amo, te quiero mucho, te amo al amor sin fin Y dice, te amo, te adoro tanto, me muero de amor por ti Y espero que también tú necesites de mí Te amo porque te quiero, eso es simplemente así Si me gusta simplemente sentir un amor tan bonito, si me gusta te amar, dice ahí Te amaré Te amaré Si te adoro, cariñito, que puedo pedir al cielo, que dure hasta el finito Te amo porque te quiero, te amo al amor sin fin, te amo porque te amo, eso es simplemente así Vaya, entonces no sé que le... Te faltó completar palabras Vaya, entonces no sé que le vas a decir Entonces no, de una vez, ya te dio esas palabritas ahí, ya te pusiste nerviosa, de todo eso, un montón, te amo va Entonces podés destapar ahí tu regalito, wow, chau, wow, wow, chico Muchapos que se separan, pégensele Ajá, para que no se siente sola ella ahí Vaya, ahí está pues, entonces podés sacarle el moño Y pues, wow, sinceramente A la gran, esto sí es Es sorprendente Ahí está, ¿sí es, así se hace? Sí, sí Vaya, wow, chicos Vaya, saque pues Ya Ah, te cayó el paso Ah Wow Wow Saque lo mero bueno de un solo con todo y riega el papel chino así Ajá Ah Uh, bravo Sorpresa, wow El oso hizo sus necesidades adentro Ah El oso hizo sus necesidades adentro Ah, sí Entonces, bravo, wow Qué peluchón Qué peluchón Ahí sí que Eh, pues Es por primera vez que Maren recibe Otro, un peluche Peluchón, va Sí Qué tal Encantada Sí, está bien bonita Va, eso, abrazo, no me llega Eso, wow Muchapos Hoy sí van a ver debates ahí con los chicos Pues A ver qué habla ¿Qué dice? Te amo Hable Hable Todo de rojo Todo de rojo Vaya, entonces Ahí está, pues Entonces Decir lo que te nace de tu corazón Por este gran lindo Imagínate que enorme Sinceramente muchacha Chocolatito Y todo Chocolatito Ahí dice Mateo Sí, ahí están Vaya, entonces Ahí estamos Bueno, entonces Qué bonito Ahí está el chocolate Ahí está todo Encantada ¿Qué tal? ¿Cómo quedaste? Estoy nerviosa Ay, no Qué peru Miren, miren a mi amigo Buriel Cómo le gustó ahí el peluchito A ella Entonces Ahí sí que Muchachazo Y si Y si hay otro admirador Pues que le entre también Porque vean que hay más admiradores Que ya tenemos a dos Ya tenemos a Otoniel Y a Buriel No sé qué va a pasar No sé, no sé No sé A quién le va a corresponder al final O sea ¿Cómo le va a corresponder al final? Ya es Si se quiere caer con los dos Pues excelente Son bromas Entonces Eso Qué bonito, muchachazo ¿Cómo es de que así es para enamorar a una chica? Yo me acuerdo todavía de que Así iba con los peluches Yo con Dicey Pero en ese tiempo no se grababa Yo la enamoraba con Con cosas así Chocolate Y le llevaba chocolates ¿Y usted qué hacía los chocolates? Se los comía el otro día Esa es mi pregunta ¿Y qué tal? Al otro día se los comía Sí, porque tú me recuerdas que me regalaste uno Pero de corazón Ajá Ajá Ni un día me lo va a ver Va Va Entonces Marlin de aquí Se va a ir en moto Y no va a ir comiendo Eso Entonces Ahí sí que ¿Qué decís? ¿Qué está bonito? Sí, está bonito Así vas a enamorar más después A una chica Wow Sinceramente Wow Pone la palabra correcta Ahí En el En el Es para todos Cuidado Vaya Entonces La palabra correcta Ahí está Entonces Dijimos nosotros De que aquí está Uriel Ve Él está ofreciendo su corazoncito Daisy Venga a ver Venga a ver mi amor Sote De que aquí está Uriel Está ofreciendo su corazoncito A Marlin Ahí está Y aquí está Para Colgarse Para pelear Con 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 Toniel Wow O sea que este debate Está bien Está bien Entonces Dejalos ahí abajo Así esquivados Ahí abajito ¿Será? Entonces De menos Bueno Entonces Marlin ¿Qué le vas a expresar Ahí de todo corazón? Yo que vos Así una gran sorpresa Vamos a expresar Ahí La verdad Me sorprendió Y No me lo esperaba Te lo agradezco De todo corazón Verdad Por ese cariño Que me han tomado Pues Que Dios lo bendiga Donde quiera que esté Que bendiga su trabajo Su familia Y que derrame Muchas bendiciones Pues Gracias Por este gran detalle Que me ha dado Así es Wow Ahora sí Quedó Impactada A mí Se le cayó un ojo Es mentira Abráselo así Como quedándole Amorcito Al oso ¿Vale cómo se ve? Así Ajá Wow O sea que ese peluche Es Uriel Es que eso sí Es algo lógico Que el peluche Es como Identificándose a uno mismo Por eso es que Mali lo abraza Y lo abraza O sea que es algo lógico Así que Dice Te quiero Muy bien Ahí sí que Muy agradecido Quedó Oh sí Pues sorpresa Se vienen más sorpresas No pues qué bien Qué alegría Entonces pues ya A mi esposita Pues yo también Le traje su sorpresa Ya lo tiene puesto Ya ve Y aparte La blusita Pues ya se la entregué Como Ya se la entregué Hace ratito Entonces ya lo Utilizó Entonces ya Para una salida Pues está bonita Esa blusa Entonces ahí sí Para otra fiestita Que nos inviten Ahí nos van a ir Bien guapotes Todos Entonces Sí son más cómodos Entonces Así de que Pues Ahí estamos Qué peluchote Sinceramente Está bonito Calidad O sea que hoy Ya no va a dormir sola Ya no fue Hoy va a dormir Como el peluche Es bonito Va Así como que Abrazadito Tiene Tiene Frillito Usted agarra su peluche Y ya Y dice Ay Uriela Ay Uriela Es que Eso se trata El peluche O sea que Uno piensa En esa persona Entonces es algo bonito Entonces ahí está Mira mi amigo Encantado Quedó ella Qué te puedo decir Mira Ahí sí que Hasta Rojita se puso No Entonces ahí está El chocolatito Agarra el chocolatito También Ahí está Está bonito Así de que Ahora sí A comer el chocolatito Y a guardar el peluche Entonces Ajá Entonces ya tiene Más detallitos Más Ya las flores Y qué tal Cómo van las flores Ahí los está manteniendo Sí pero ya se están Marchitando Ajá Entonces es el detallito De eso Poco a poco Es Sí pues Hay que sacarle Las hojas Que se van marchitando Uno por uno Y pues al final Se queda uno Solo con el jarrito Pero igual Queda un recuerdo Sí Queda un recuerdo Ahí Queda un recuerdo De ese detalle Gracias Sí Entonces Qué opinas Chefe Esta calidad Cómo te sentís De que tu hermana Le manda detalles Calidad No te da así Como que celos Y camaroncitos Nada Ah bien Pero hay unos Que sí celan A su hermana Papá A unos Como que Celos así Celos de hermana No es celos De otra cosa O sea Celos así De hermano Como que Ay se van a llevar A mi hermana Qué voy a hacer Sin ella Ya Yo me duermo Con ella Yo le doy abrazos Sí Entonces Ahí sí que Chefe Está contento De que Está bien Que la enamore Y lo puede enamorar Otra Que le entre También Me llega Ajá Esos ahí Están ellos Ahí en ellos Y pues Tantean De que O sea Ah sí O sea que Ahorita ya hay dos Anzuelos Ya hay dos Tirados Ya con el alumbriz Esperando la mojarra Solo falta la mojarra O sea que Si quiere tirar Otro anzuelo Puede O sea que Al final Pues va a escoger Qué anzuelo Se va a llevar Y Ahí viene La tilapia Así es que Así es Uno pesca Pues ahí viene La tilapia Pero no la tilapia Aquí es la salida No Encantado Así que Quedó sorprendida Entonces Muchísimas gracias Les gustan Los detallitos La verdad Una mujer Sí siempre Ajá Igual yo pues Aunque sea sencillo Ahí les encanta Bastante Muchísimas gracias A Uriel Ajá Uriel ML Néstor ML ML o LM No sé Pero igual Uriel es el principal Así de que Así es Entonces Ahí está Uriel Ahí está El cuñadito Cuñadito Chepito Así que Está Emocionado Él Así que Está bien Excelente Entonces Nos vamos a Despedir Amigos Muchas gracias Por vernos Hasta la próxima Cuídense Bien Bien Muchas gracias ¡Adiós!